Hey, voy a soltar Me llamo Ari, no Christopher, wey Si pasa Hey, quien dijo Christopher, wey Que pedo Que? Wey, que? Wey, River, que pedo, wey Dijo Christopher No es cierto Wey, donde? Pobre Christopher Wey Dije, pobre cojita fea Dije, pobre cojita No, Christopher Que pedo Pobre Christopher No, wey, mi chat me soporta O sea, mi chat me, 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 me apoya, eh Me soporta Wey, como es Hola 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 ¿Por qué River's va full diamante? Porque yo encontré mucho diamante Yo encontré Porque va que el diamante pinche parra Matala, matala, matala Y se va a matar Ari, te lo juro que te mató Sí, yo digo que ganó La verdad Lo que sí, cabrón Lo que sí, cabrón Lo que sí, cabrón Pelea, 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 pelea Ya, me quedo con las amas, pendejas Ya Ya Güey Ya, ahí Ahí Yo estoy pegando, güey Sea serio Sea serio Qué divertido Ay, ya Amor y paz Amor y paz Sigue, sigue Sigue Dos contra uno, güey Pinches montoneras de cagada, güey Pinches montoneras Ya Ari Ari Ya, amor y paz Amor y paz Yo traigo cuatro de obsidiana Ah, funciona, eh Yo tengo el encendedor Mira Yo traigo la lumbre Puñeta Puñeta, puñeta, cabrón Sea serio Sea serio Mira, ama Mira, te explico Esto es un portal Para el nether Que es otro mundo Y lo preso con un encendedor Mira ¿Qué ves? Bravo Vamos, ¿no? Bueno, pero es corto Güey, para mí no No exista trampa, güey O sea No, nunca en nada, güey Prefiero perder El ser mal en todo, güey Hacer trampa Lo jure Nunca hiciste trampa En un examen Nunca te copiaste Mentirosa O sea, sí Cuando todo lo hacía Pero A mí hasta mamá Me firmaba los reportes No mamés De un momento Alguna vez me firmó un reporte Porque me mandaron Que yo le había